José Daniel Ibarra, ingeniero especialista en seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo está José? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bájele un poquito el retorno para que no haya interferencias. ¿Ahí cómo estamos? Ahí estamos bien, lo vemos bien, lo escuchamos perfectamente. José, primero bienvenido a nuestro espacio y el tema que hemos concertado, que me parece súper interesante, aunque la pregunta es... Perdón, perdón, acá. Aunque la pregunta es básica, mi querido José, sobre el tema de la salud y el trabajo, en el concepto laboral con las movilizaciones, ¿cómo ha cambiado el trabajo? Es decir, tenemos un trabajo represado por empresas que están paralizadas y tenemos un trabajo que no llega y que por eso se movilizan. Bueno, la realidad es que el país está viviendo una situación terrible, si bien es cierto, el tema de hoy tenía que ver netamente con el tema de prevención de riesgos, lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero la situación está más allá, va más allá. Las empresas, como ves, están muy complicadas y no solamente desde este año, sino desde años atrás. Hay gente que ya no está trabajando, las empresas siguen sacando... Y háblese de públicas y privadas. Claro. Entonces, justamente ese es el descontento del pueblo y es el clamor por el cual hoy en día se está dando esta paralización. Más allá de la informalidad, porque al final hay personas que tienen trabajo, pero que prácticamente están informales, no están siendo afiliados. Entonces, los patronos hoy en día, en su mayoría, no están cumpliendo con la legislación en temas del Código de Trabajo. Porque no hay una... Digamos, las leyes están, pero los organismos de control no están actuando de manera tal que se obligue a muchos patronos a la afiliación y otros derechos para los trabajadores. Por ejemplo, ese tema es importante, José. Está la ley, está el reglamento, está la oportunidad, pero lamentablemente parece que el gobierno se ha olvidado de que se tiene que hacer un seguimiento casi parecido al tema de los productos. Es decir, o sea, si tienes un intendente y no lo pones a trabajar, va a haber especulación, va a haber alguien que va a ser sabido, va a cobrar dos centavos más y de centavitos en centavitos se complica. Igual con el tema laboral. Es decir, hay leyes, hay reglamentos, hay seguridades, pero si no hay una regla clara y un gobierno que haga cumplir eso, se vuelve tedioso y se vuelve preocupante. Por supuesto, la vulneración de derechos es altísima hoy en día. Sobre todo, te podría mencionar, en el sector de la construcción, que es donde se mueve mucha cantidad de personas. Háblese de personas que tienen la oportunidad de ser contratados, porque en la construcción se da mucho más esa movilidad de personas que ingresan y salen a nivel laboral, a diferencia de la industria. Ajá. Y en ese sentido, lamentablemente, es donde se ve justamente lo que usted menciona, el más sabido, el que te contrato. Y bueno, si tú quieres, ingresas. Si como vienes, tú pagas tus propios exámenes médicos, tú mismo te pones tu uniforme, tú mismo te pagas tu equipo de protección personal. Cuando la ley es clara y te dice que es el patrón el que tiene que hacer la inversión en ese sentido para que el trabajador pueda realizar sus actividades de la mejor manera para evitar justamente el tema de accidentes y sobre todo enfermedades profesionales, que es lo que aqueja al mundo. Mira, por ejemplo, José, lo que tú acabas de decir, que es cierto y a veces caemos en este concepto errado y cuando no hay un gobierno que realmente ejerza la ley, no perjudicando al empresario, tampoco perjudicando al trabajador. Una ley que se ha tratado, que sea justo, que existe. Hay personas que dicen, no, es que Chútica, si no hago esto, pierdo el trabajo, así que me toca prestar plata, ir, hacerse los exámenes, mamita, no seas malita, es el trabajo. O sea, hay un abuso, José, en ese sentido y vemos que no hay una respuesta del Estado por cuidar precisamente estos derechos que inclusive podrían hasta favorecerle al presidente. Es decir, un presidente, José, un presidente que haga respetar este tipo de cositas que parecen tontas, que no son tontas, hace que por lo menos el trabajador diga, Chútica, oye, tenemos un presidente, que ese man, ese man sí nos cuida, pues ese man está preocupado. Oye, tú, a ti tú pagaste los exámenes. No, si eso es obligación del patrono. Pero no hay nada, José. Efectivamente. Te voy a dar un dato. Cada 11 segundos, de acuerdo a la OIT, cada 11 segundos fallece, muere, pierde la vida un hombre o una mujer en el mundo. Cada 11 segundos. Entonces, imagínate, si lo vemos desde el punto de vista de costo, en indemnizaciones, en jornadas perdidas, en la minimización de la productividad, háblese de formación, de volver a readecuar, o sea, la readaptación del trabajador. Es terrible. Los costos en términos de enfermedades profesionales y accidentes es altísimo. Por ejemplo, una comparación. Estos datos son de la OIT. En accidentes de tránsito a nivel mundial son 999.000 fallecimientos. Mientras que a nivel de, a veces de temas laborales, son 2.78 millones. Entendemos entonces que la realidad es que las leyes favorecen a las dos partes. Porque cada vez que tienes un accidentado dentro de tu empresa y no cumpliste con seguridad industrial, con salud ocupacional, se traduce a responsabilidad patronal. Es decir, al patrón no le toca la indemnización, etcétera, etcétera. Y vaya, que se pueden venir una serie de juicios, o sea, en lo civil, en lo penal. Y la situación es un poco compleja. Sí, sí, sí. Donde realmente yo veo que está la falla es que justamente, vámonos a la construcción, que es donde quiero... Sí, sí, no hay problema. ...un poquito, ¿no? Es justamente allí, porque es que en la construcción siempre es la persona más humilde, la que desconoce sus derechos. Y no hay una campaña por parte del Estado para socializar y que la gente conozca sus derechos. Y de esa manera, cuando la gente conoce, asimismo puede exigir al patrón. Y el patrón sabe muy bien que ese colaborador, que ese trabajador conoce sus derechos y es la única forma de que exista ahí ese matrimonio y todo funcione. Un trabajador contento que le dan los exámenes, que le dan buena alimentación, que tiene su equipo de protección personal, que se siente protegido por el empresario, por el empleador, todo eso se traduce mucha productividad. Claro, hermano. Está agotado porque seguramente lo hacen trabajar más de las ocho horas sin pagarle horas extras, que no le dan la alimentación, que seguramente se la cobran, que los exámenes médicos no se los dan gratuitamente, que tiene que ir a un IES que no sirve hoy en día, lamentablemente. Entonces es terrible la situación y los trabajadores laboran porque la necesidad obliga, pero no es porque existe esa motivación, ese amor por el trabajo, incluso por ese líder, por ese patrono, que es donde la gente realmente se pone la camiseta, como siempre dicen, ponte la camiseta, ponte la camiseta, pero hasta cuando en la clase más humilde se pone la camiseta sabiendo que existen una serie de normas ilegales que favorecen al trabajador y que hoy en día simplemente no se aplican. Y parecería, perdón, José, y parecería que, por ejemplo, al gobierno le gusta el hecho de que no se enteren, es decir, ok, gastan publicidad en decir ahora con el tema de las paralizaciones, en polarizar, en que yo soy el bueno, ellos son los malos, pero no gastan publicidad en hacer caer en cuenta los derechos laborales que al final del camino para un buen empresario son de beneficio. Lo que tú decías, o sea, un empresario que cumple con la ley sin necesidad de que le pongan el garrote va a traducir en un trabajador que le va a producir mejor y va a evitar accidentes que le va a costar un ojo de la cara a la empresa. Por supuesto, así es. Como mencionábamos al principio, realmente esto es una cadena. El hecho de que haya falta de empleo, el hecho de que los empleadores no cumplan con la ley, todo esto es una cadena y justamente nos lleva al tema central que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas desviaciones realmente en temas de prevención y descumplimiento normativo, técnico y legal lleva a una situación terrible. Lo peor de todo es que estos datos que yo le pude mencionar es lo que hoy te puede investigar, pero en Ecuador y en Latinoamérica donde la informalidad es el pan de cada día, los datos realmente no son reales. Háblese de que en Ecuador lo que yo pude revisar rápidamente al 2022 ya llevamos 20.817 accidentes calificados según riesgo de trabajo. De estos se calcula que el 3% pertenece al sector de la construcción, es decir, 625 accidentes aproximadamente. En ese sentido podemos ver que la cantidad es mínima, sin embargo, como son actividades de alto riesgo, la mortalidad es altísima. Claro. Pero esto es de personas que están afiliadas con donde un patrono o un empleado puede subir este aviso de accidente, pero la gente que no está que no está dentro de esa informalidad, de esa formalidad, perdón. No tenemos los datos. No hay datos, entonces la cantidad aparentemente es baja, sin embargo, la realidad que vive el país es otra, la realidad que vive Latinoamérica es otra, entonces, podemos ver que esto prácticamente es una pandemia. Cuando vemos cantidad de muertos así increíbles, la gente se preocupa, una guerra en esto, pero te insisto, es tan alto que te doy otro dato, en guerras, promedio por año 502 mil en guerras, por SIDA 312 mil, pero por el tema laboral 2.78 millones. Guau, o sea, están muriendo más gente por tema laboral. Exacto, por tema laboral, sean a nivel de accidentabilidad o sea a nivel de enfermedad profesional, donde no te mueres hoy, pero no vas a tener, vaya, tienes una situación crónica que te va a complicar la vida mientras padeces la enfermedad hasta que te llegue la hora de, lamentablemente, fallecer. Hay sufrimiento familiar, hay tema económico para las familias que son terribles y que seguramente la gente no lo ve, lo ve como un tema aislado, pero los números, a pesar de que lo que te indico pareciera una mentira, los números no mienten, a pesar de que son datos reales. No, no, y además que es bueno, José, romper a veces nuestra propia burbuja, ¿no? Este efecto burbuja que no solamente es presidencial, no es solamente presidencial, ni de la gente que tiene una cierta condición de vida, no, a veces el efecto burbuja también nos toca a nosotros de no participar de una actividad laboral y no creer que no está pasando, es decir, claro, yo no soy partícipe del tema de la construcción y creo que, bueno, como yo estoy acá sentado en mi oficina trabajando vía telemática, pues a mí qué me importa, pero realmente esa burbujita que también nos envuelve es bueno romper y lo rompemos contigo cuando hablamos de esto, de una realidad que sigue latente, que no sé, que no se la toma en cuenta de la informalidad, de la falta de política pública, de la falta de control y es donde tiene que haber la participación del Estado, o sea, yo siempre reclamo, José, yo siempre peleo porque a veces escucho a personas muy equivocadas decir, ¿por qué tiene que el Estado estar metido en todo? ¿Qué metiche que es el Estado? Oye, pero te garantiza derechos mínimos y derechos ganados como la salud mental, como la salud laboral, como la protección laboral y cómo saber que si estás en un trabajo de riesgo, tus condiciones tienen que ser distintas, es decir, no es lo mismo mi trabajo que el que está atrepado, José, perdóname, él tiene muchas más posibilidades de morir que yo. por supuesto, es lamentable ese tema que usted indica, la burbuja en la que vivimos, puesto que la situación va más allá, puede ser que uno no esté dentro de la actividad de alto riesgo como usted bien menciona, sin embargo, tienes algún familiar que está allí, claro, que no es obrero, que posiblemente es un ingeniero, que posiblemente es un buzo, un chofer hermano, un chofer que puede morir en un accidente. Exacto, cosas tan sencillas pero que al final repercuten en eso, en accidentabilidad, en enfermedad profesional y a lo cual pues no hay un robustecimiento de la legislación en prevención justamente de riesgos laborales. ¿Cuál crees tú que sería una solución real, tangible y duradera para tener este tipo de veedurías y control para que no siga ocurriendo? Es decir, qué podríamos o qué se podría esperar y yo te voy a tomar la palabra porque estoy completamente convencido de que la prevención salva todo, salva mucho, incluso ahora que topamos el tema de los choferes, es decir, ¿quién controla que el chofer primero sea afiliado, me refiero a los choferes de buses de transporte interprovincial, ¿quién controla que el chofer esté cumpliendo las horas de trabajo y no lo estén abusando en horas que luego se repercute en accidentes? ¿Quién controla, José, que de pronto un chofer haya tenido una mala noche sea por un familiar enfermo, por un problema, por cosas que le ocurren y tenga que treparse a manejar un carro con 30 almas atrás y ocurra un accidente? Es decir, somos seres humanos y nadie está chequeando de decirle oye, oye, aguanta, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué jefe? No, es que te veo mal. No, no, yo estoy bien, no, tranquilo, yo me trepo. No, 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 quédate ahí, quédate ahí, vamos a llamar al relevo. ¿Quién hace eso? Efectivamente, no hay mayores controles, debería ser el Ministerio del Trabajo. Los recursos son mínimos, entiendo que la cantidad de inspectores a nivel nacional son mínimos, que son personas que a pesar de que intenten hacer su trabajo de la mejor manera, no se van a alcanzar por la cantidad de empresas que existen en el país. Posiblemente ellos actúen sobre las empresas más grandes, porque son las que tienen mayor cantidad de trabajadores. Sin embargo, hay empresas más pequeñas de menor cantidad de trabajadores, efectivamente, pero que posiblemente el riesgo sea mayor, lo que implica una probabilidad mucho más alta de accidentabilidad o de enfermedad profesional. Entonces, la falta de recursos destinados por el Estado hacia estos organismos de control es lo que realmente hace falta. Hacen falta lo que hablábamos al principio también, el tema de campañas donde socialices y puedas enseñar a la gente el tema de prevención, puedas enseñar cuáles son sus derechos. Y lo más importante, la formalización, porque solamente cuando hay trabajos formales es cuando estás afiliado, es cuando te toca invertir en capacitaciones. Si el trabajador es capacitado, él entiende cómo colocarse en un equipo de protección personal, cómo trabajar con X herramientas y de esa manera efectivamente evitar una situación de alto riesgo. El Ministerio del Trabajo, tú decías algo clave, el Ministerio del Trabajo es el llamado, pero lamentablemente ahora parece que se está, no sé, entretenido en otras cosas. Yo no sé si la reforma laboral, que no sé si toca estos temas, no sé si has tenido la oportunidad de presenciarla o de escuchar algo que todavía no se debate, pero ¿tocan este tipo de situaciones en reformas laborales o todos se enfrasquen en sueldos? No lo he revisado, Nelson, no he tenido la oportunidad, no podría mencionarte algo respecto a... Pero debería. Debería. Sin embargo, las leyes actuales son fuertes realmente. Las leyes actuales son fuertes. Sí, existen. Desde los años 1980 existen, existen, pero las políticas de Estado son muy débiles, los recursos son mínimos y entonces te puedo mencionar que las empresas en su mayoría lo que hacen por cuenta propia es, qué sé yo, certificar en temas de sistemas de gestión de calidad. Posiblemente eso te permite vender más, exportar. Claro, estamos hablando de ingresos y de productividad, pero seguramente no quieren invertir en un sistema de gestión de seguridad y salud desde el trabajo. Porque lamentablemente no consideran un gasto cuando en realidad es prevención también hacia el bolsillo del empresario, porque no solamente tienes un, al final de tu periodo fiscal tienes una utilidad por ingresos, sino también por ahorros en términos de indemnizaciones y otras situaciones. Claro, claro. José, es como la salud, o sea, si tú tienes una salud preventiva, o sea, oye, Chutica, no esperar que, por ejemplo, si te dicen, mire, si usted no camina desde ahora y hace un poquito de ejercicio cada 30, usted en par de años va a tener problemas cardíacos. O sea, Chutica, te estás ahorrando caminando de una posible muerte o un posible tratamiento súper caro. ¿Crees que las empresas deberían optar? ¿Tienes algún ejemplo de empresas que sí se encaminan en esto de la prevención? Bueno, en la mayoría de empresas a nivel petrolero lo hacen bastante estrictos a nivel de Manaví, que es donde pertenezco, una de las industrias que cumple muchísimo ese es la Fabril, una empresa bastante grande que representa, yo diría, Manaví, un buen sector de la industria atunera, en el sector donde, a donde pertenezco, ¿no? Manta. Entonces, sí lo hacen, pero falta mucho, falta mucho en realidad y solamente lograríamos mejorarlo, incrementar todos estos sistemas de prevención siempre y cuando los organismos de control estén más presentes. Porque, insisto, no es un tema en que yo me pongo la manito en el corazón como empresario, ¿no? Y digo, vamos a arrupecer nuestro sistema de gestión en seguridad. Solamente cuando la ley se exige es cuando, en realidad, el empresario, el patrono se exige atendir. Lamentablemente, José, y ese es un asunto que se ha peleado mucho con el gobierno cuando cree que el mercado lo regula todo y hace estos llamados a ser conscientes. No, o sea, sí. A ver, no creo, a ver, creo que existe, tiene que haber empresarios súper responsables, totalmente de acuerdo. pero, Buta, José, nuestra cultura y por eso existen las leyes, hay que apretar. Imagínate, bajo ese concepto, retiran los semáforos y que cada quien cruce como pueda. No, pues se van a chocar, porque va a haber, si con semáforos la gente se cruza. Entonces, la ley tiene que cumplirse y lamentablemente tenemos un gobierno que no le gusta que se cumpla la ley, aunque resulte beneficioso para el Estado. No se puede entender, no se entiende. Efectivamente. Otra situación que también hemos visto los profesionales es el tema de los institutos tecnológicos. Háblese de que hoy en día quienes ejercen seguridad industrial son los ingenieros industriales y los licenciados en seguridad y salud en el trabajo. Pero también hoy en día hay tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo que, de acuerdo a la nueva ley, pues son tercer nivel. Claro. Pero lamentablemente, ojo, que no generalizo, hay muchísimos institutos tecnológicos que realmente son muy fuertes en su malla curricular. Sin embargo, yo he podido observar gran cantidad de publicidad de institutos que te dan un título en nueve meses. Oh, wow. Un ingeniero se tira cinco años. Claro. O sea, también hay que regular eso. No puede ser tecnólogo en nueve meses. Es una cosa terrible. Nueve meses. ¿No están regulando eso tampoco? No están regulando eso. Ah, la miércoles. Ellos consideran un poco la experiencia. Oye, pero tú te consigues algo por ahí. Y esto de aquí es increíble porque esto en realidad no es algo que se aproveche tomándolo así los nuevos estudiantes los nuevos profesionales sino más bien está siendo aprovechado por personas que están en cargos públicos que seguramente no tienen un título y que han estado allí durante cinco o seis años ejerciendo alguna actividad y este es el momento de aprovechar que en nueve meses tienes el título y bingo. O sea, o sea, estamos nuevamente cayendo en este tipo de venta de títulos. Exacto, lo que se le llamaba a las universidades de garaje ahora estamos hablando de otra situación en nueve meses es terrible. O sea, imagínate ese profesional no puede hacer prevención real, no lo estaría haciendo técnicamente porque en nueve meses no vas a aprender nada, no lo vas a hacer. Además que creo que tecnólogos son tres años, o sea, por lo menos tres años mínimo. Exacto, entonces es terrible esa situación y tampoco hay un control de aquello. Entonces, si yo salgo en nueve meses porque digo que tengo una experiencia presento ahí certificados de trabajo, no sé, y ya salgo en tercer nivel y puedo hacerme una maestría. Entonces, no sé, me la hago en una universidad de España que esté calificada por el aval de Cenecit y listo, ya está. Chutia, terrible, terrible. Y es un maestrante de un buen rato. Se complica. José Daniel Ibarra, especialista en seguridad y salud de trabajo, muchísimas gracias por darnos luces en un tema que a veces se queda relegado, que no es menor, que forma parte de la problemática que tal vez también está dentro de los pliegos de las peticiones, que forma parte de todo un conglomerado de situaciones que el gobierno no quiere hacerse cargo. José, tus palabras para despedirnos. Primero, agradecerte, no lo hice al principio, quiero agradecerte la oportunidad de poder expresar un poco esta temática, esta problemática que vive el país. Esperamos tener nuevas oportunidades con ustedes, para seguir robusteciendo este tema de la seguridad que ataña a todos los ecuatorianos. Esperamos que por parte del Estado tome cartas en el asunto, pueda robustecer mucho más la legislación y pueda dar lo más importante los recursos necesarios para que esto cada día mejore. que así sea. Gracias, José, chau, chau. Hasta luego. Muy bien, ahí estuvo la entrevista mis queridos amigos, nuestro amigo José, 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 no José, José, José Daniel Ibarra, tema súper importante, la seguridad, la seguridad laboral. Yo incluso alguna vez pensé justamente sobre el tema de los choferes, yo decía, ¿por qué no hay un organismo, tiene que ser estatal obviamente, pero de seguimiento que controle la salud mental, la salud emocional de los trabajadores? Insisto, o sea, incluso para detectar si el asunto es por irresponsabilidad o responsabilidad, por ejemplo, un chofer o alguien que maneje maquinaria pesada que haya tenido una mala noche por un problema incluso hasta sentimental, perdónenme, pero somos seres humanos, imagínense una súper hiper pelea con la pareja que desencaja a todo el mundo y al día siguiente tener que hacer un viaje de ocho horas, o sea, quién controla o a quién se habla o con quién se recurre y principalmente creer, o sea, porque tampoco se puede abusar, es decir, se va a pelear con la mujer cada fin de semana para no trabajar, o sea, hay casos y casos, pero hay situaciones reales, ¿no?, en donde debería haber un control, un chequeo o, por ejemplo, malas noches sin justificar porque, bueno, ahí habrá un proceso luego de visto bueno o un proceso si es una empresa privada de desvinculación del trabajo, pero imagínense ustedes un trabajador irresponsable, que sea chofer y que la noche anterior se pegó la super hiper mega chupiza, perdóneme, como dueño de la maquinaria del transporte y está ahí presente, lo voy a hacer trabajar porque a mí no me interesa, simplemente quiero que vaya y cumpla con la entrega, con el viaje o con la maquinaria, eso es ser irresponsable de ambos, porque si llega Chuchaki, tiene que ir a sumario administrativo o a un proceso disciplinario, pero no lo pongo a trabajar, ni lo pongo a manejar un bus, ni lo pongo a manejar maquinaria porque va a ocurrir un gravísimo accidente, esto pasa y nadie lo habla. Gracias a todos quienes estamos hoy día con nosotros, saludos a Andrés Pinza, Patrón,